Andalucía grande y diversa eres una y eres ocho y cada uno su casa y que tengas acento y así lo que pa mí arranque pa ti es salmorejo el de málaga lo llama porra antegrana y por sevilla también es sopeado y pa beber lo mismo es moscatel que vino de málaga que fino manzanilla blanco de condado de montilla y moriles del desierto de taberna y tintilla de ruta porque en andalucía nos sentamos a la fresquita pelamos la pava en la casa puerta y nos besamos en el zaguán o en esta esquina somos de verde oliva de verde campo de la sierra nevada del mármol blanco de macael de los pueblos blancos de verde mar siempre verde blanca y verde de la más grande de chipiona de lola de españa de carmen sevilla perlita de huelva de camarón de la isla somos de carlos cano del genio morente de bisbal de vanessa martín de valderrama y por supuesto de eco de rocío lo mismo somos a berroes que séneca picasso victoria que en murillo velázquez o valdés leal y aquí en rota nadie pinta la cal como tosar porque somos machado y juan ramón lorca y garcía montero somos maría zambrano somos blas infante y siempre somos verde blanca y verde y en mi pueblo somos ángel garcía lópez y felipe benítez reyes y en verano adoptamos a sabina porque somos grandes porque somos ocho y somos una un mismo himno y el mismo orgullo el orgullo de ser andaluz feliz 28 de febrero día de andalucía